de la ciudad de la ciudad de el servicio de comunicación responsable, pues informando y pasando todas las ocurrencias del proceso eleccionario pasado, proceso municipal que ya ustedes saben cuáles son los resultados, que los supimos a tiempo, vamos a decir que vaya nuestro reconocimiento a la gestión de la Junta Central Electoral en la administración del proceso. La nota oscura, pues ellos, vamos a decir que no le dieron mayores importancia, no estaba dentro de sus competencias después que el fiscal especial electoral tiene sus atribuciones claras, para perseguir lo que nosotros vimos ayer de manera muy expresa, la compra-venta de votos que afectó mucho más los niveles de abstención histórica que tuvimos en el proceso municipal pasado, un proselitismo abierto, muy, 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 muy intenso alrededor de los recintos electorales. Una incitación, inducción al voto, sobre todo la utilización, pues de transacciones en efectivo, que fueron reconocidas por lo menos por participación ciudadana en su pálido informe, donde decía entre otras cosas que se comprobaron muchas irregularidades, pero que ninguna de ellas podía hacer desconocer el proceso. No es nada nuevo, tal vez es algo más, fue algo más abierto en esta vez, pero no es nada nuevo, no es ningún invento, es algo que ha asignado los procesos electorales. Una abstención histórica que dicen los analistas que puede estar sobre el 65% y hasta encaramarse en un 70%. Todo eso son críticas normales y que nosotros debemos hacerla porque sin duda la abstención es la mayor demostración del desinterés, la desafección que tiene la población a los partidos políticos y al sistema electoral. La poca satisfacción que entiende en el ejercicio del voto, un proceso electoral bastante, pues, vamos a decir, que la gente en principio tuvo la percepción de que se había acudido a votar. Los que fueron a votar lo hicieron, lo hicieron y lo hicieron temprano y lo hicieron entusiasta. Hasta la mayoría de gente, pues, decidió quedarse en su casa. Ahora bien, los resultados son tozudos, los datos son tozudos y no pueden ser desconocidos. Hubo una votación dentro de los habilitados a votar mayoritaria para el partido de gobierno. Y con ello, una demostración de que los partidarios, los que se sentían, pues, de alguna manera, pues, estaban cerca de ese proyecto, de esa gestión de gobierno. Los que eran seguidores del Partido Revolucionario Moderno fueron a votar. Lograron los dirigentes bajo los diferentes mecanismos que su gente fuera a votar y que lo hiciera y que sus dirigentes defendieran el voto, indujeran el voto, sacaran las personas a votar y votaron. Y votaron de una manera que los resultados están ahí. Más, casi un 70% pudo haberse expresado de manera consolidada. Me decía un amigo en datos no oficiales que casi un 72% pudo haberlo hecho por el Partido Revolucionario Moderno. El PLD, apenas un 14% en los votos consolidados. El Partido Reformista avanza con un 4.7% y el Partido de la Fuerza del Pueblo se queda atrás con un 4.1%. Eso es los datos no oficiales que nos han ofrecido un amigo estadista. ¿Cuál es la votación del PND? Posiblemente el Partido Revolucionario Moderno pueda alcanzar de manera consolidada un 72.7%, el PLD un 13.2%, el Reformista 4.7% y la Fuerza del Pueblo 4.1%. La realidad es que la perdedora es la oposición, que no logró concitar, que no logró motorizar, que no logró que la gente se sintiera identificado con su propuesta diferenciada. Los disgustados de esta gestión no encontraron en las diferentes ofertas de la oposición una propuesta que lo entusiasmara, una propuesta que lo ilusionara, una propuesta que pudiera motorizar su voto. Ciertamente el uso y abuso de recursos afecta, pero yo creo, y mi experiencia, mi humilde experiencia, viendo procesos electorales, que el que compra voto termina comprando sus propios votos. Cuando una persona está decidida a votar en contra del que le está comprando los votos, o no lo vende, o busca la manera de agenciarse otra cédula, o sencillamente no lo vende. Yo no quiero venir de mezquina a decir que eso fue lo fundamental en esta estruendosa derrota. Para mí fue un voto de rechazo, voto de castigo, un voto de desinterés a una oposición que no hizo su mea culpa, que estaba aparentemente unida, llena de desconfianza, en una lucha de baja intensidad, fratricida, donde llevaron candidatos comunes. Nosotros vimos que, a excepción, es más, en algunos lugares donde había una candidatura común, el partido que llevaba la candidatura, donde mejor le fue, ese representante lo entendía el otro partido de oposición más de él, como es el caso de Domingo Contreras, que entiendo que tenía más simpatía en algunas de las cúpulas de la fuerza del pueblo que en el mismo partido de la liberación dominicana. Desde mi punto de vista, el partido de la liberación dominicana y la misma fuerza del pueblo, quien usted puede hacer su análisis desde la fuerza del pueblo, resultó perjudicada en esa alianza, en ese intento, ¿verdad?, de unidad, debe, es el momento de sentarse internamente. La experiencia política se demuestra con los resultados. No es momento, ¿verdad? Ya nosotros en algún momento le dijimos muchas cosas al partido de la liberación dominicana y creo que no es oportuno meter el dedo en la llaga. Pero si realmente son políticos, si realmente le queda un poco del amor, de la formación que le dio su padre fundador, debe sentarse junto a sus líderes a estudiar y analizar esta derrota. Igualmente, los que ganan nunca analizan las victorias, no se analizan. Pero la clase dirigencial, la clase política, debe ver hasta dónde está llegando la extensión y hasta dónde pudiera expresarse aún más, porque todo el esfuerzo que hizo la oposición, alguna, sobre todo la base de ese partido de oposición, engañada por su cúpula, como siempre estamos adelante y este gobierno está siendo rechazado y todo lo demás. Ese esfuerzo le va a ser difícil reeditarlo para la elección presidencial, donde desde ya, aparentemente, pues Lujia Binader va a tener un triunfo arrollador. Los pueblos eligen, ha elegido al partido revolucionario moderno. Ojalá que dentro de ese triunfo arrollador, desde el punto de vista de los que votaron, tengan la humildad suficiente para saber que la victoria hay que reafirmarla día a día con el ejercicio político cuando se están dirigiendo los destinos de la nación. ¡Oposición! Vamos a ver si se miran y dejen su ridiculeza ahora de estar haciendo rueda de prensa, justificando su estruendosa derrota. ¡Suscríbete al canal!